De hecho, luego en la sala de columnas, si queréis ver encima de la barra las dos lámparas que hay, una es de los enueros metálicos, la blanca, y la otra que hay es de alta presión de sodio. Podéis ver la diferencia de color. Esto nos explica la naturaleza, por un lado, os voy a decirlo antes, por lo antes. ¿Por qué las plantas florecen cuando las plantas son 12 horas? Eso ocurre en la naturaleza, ahora, invitamos el proceso de la naturaleza. Para la naturaleza, la planta florece a finales de verano, que son cuando los días se van haciendo más cortos. Nosotros inducimos la floración, poniendo el fotogreyado, y también, según los días se van haciendo más cortos, el sol cada vez está más cerca del horizonte y el tono de la luz es más rojizo. Eso lo quitamos nosotros cambiando la bombilla también. Así que, subiendo al crecimiento, la luz blanca, los de los metálicos, y para la floración, el sodio. Y, últimamente, han salido otras bombillas, un poco más agrónicas en consumo, que son los cortantes compactos, que vienen bien para espacios reducidos, pero los hay de otros tipos, para crecimiento y floración. Ya el último grito en iluminación son las luces que consumen muchísimo menos. Se supone que la luz que le dan a la planta es muy buena, pero es muy clarísima. Fijaos la luz que dan, que es la luz que se ven las plantas. Lo ideal sería que no se vieran, que se vieran negras. Eso significaría que toda la luz que le damos, la planta no está absorbiendo. Si tú ves la planta de este color, es porque esa luz la está rebotando y no la está absorbiendo. O sea, la luz ideal sería cuando, iluminando las plantas, la voy a anunciar. Y en cuanto a la cantidad de luz, pues claro, evidentemente, la luz que pide una lámpara se puede medir de varias maneras. El lúmen es el prematio, este es el flor. Y, evidentemente, cuando se mueve más vatios de cara a la lámpara, pues más lúmenes está evitiendo. Esto, en principio, es fabricante y cara a la cantidad de lúmenes que lleva viviendo la lámpara. De todas maneras, una cosa es la cantidad de lúmenes que pide la lámpara, y otra cosa es la intensidad de la luz. Si yo iré un tío con una linterna o una pared, pues es lo mismo que es como acerca o lejos. La cantidad de ilumino, desde que varía, pero también varía la intensidad de la luz. Entonces, lo viene a introducir una nueva medida de medida, que son los lúmenes por metro cuadrado. Conocer como una necesidad de ese lúmenes de las plantas, con su estadio, es que tiene este estativo, formación, de la luz, de la luz, de la actitud, y es lo que nosotros, más o menos, nos quiere retar la vida del interior. Un problema, y es que el interior, nosotros en el exterior, el sol está muy lejos, y no nos afecta un metro más arriba, un metro más abajo, influye en la luz que nos cedimos del sol. En el interior, la luz que sale, se muestra la lumbilla, y sabemos qué puedo interpretarle matemáticas. Bueno, pues la luz viaja en línea recta. Entonces, toda la luz que atraviesa esta superficie, es la misma que atraviesa esta que atraviesa esta. ¿De acuerdo? Y venderemos que más lejos de la lumbilla estoy, más la que la superficie. De hecho, la superficie varía con el cuadrado del bar. Es decir, por ejemplo, si yo estoy a una distancia de 20 centímetros de la lumbilla, recibiendo 90 luz a 20 centímetros, 40 a 60, a 60 centímetros, nuestra superficie se ha multiplicado por 9, solamente recibiría una novena parte de 10.000 luz. En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en apenas 40 centímetros, hemos pasado de 90.000 luz, que es una pasada, a una mierdecilla de 10.000 luz, que no vamos a ningún lado. Es decir, en el interior, así como en el exterior, una buena planta que va a dar cogollo desde la rama de abajo hasta la rama de arriba, en el interior no, en el interior de la planta solamente va a haber una parte para que llegue la cantidad de luz adecuada. Si la luz adecuada llega a la parte de arriba, la parte de abajo va a quedar en el interior. Si quiero iluminar la parte de abajo, la parte de arriba la voy a pasar. Así que voy a tener que resolver y cultivar plantas que sean altas. Cuando lleguen a 20 centímetros, 30, es más que suficiente para ponerlas a florecer. Así que, teniendo en cuenta todo eso, sabiendo la potencia de la lámpara, vemos que en una de los 50 vatios podríamos iluminar una superficie de 0,6 metros cuadrados. No es una superficie de cuadrada, la lámpara se invita en rectangular. Esta superficie de 0,6 metros cuadrados tendría que ser, por ejemplo, 0,9 por 0,75. Un armario de casco, un armario típico, tiene 0,60. Y, dentro de este volumen, nosotros podemos cultivar la zona óptima, esta zona donde ni hay mucha luz adecuada, estará entre segunda lámpara a una distancia o otra. Cuanto más superior sea la lámpara, más lejos tendremos que estar, pero más tamaño, volumen óptimo, podemos utilizarlo. Así que, en nuestro cultivo, realmente, solamente podemos usar las funciones adecuadas, una pequeña. Entonces, tenemos que hacer que nuestras plantas, si es posible, crezcan en esa pequeña. Vale, no nos interesa algo así, nos interesa tener algo así. Bueno, aquí tenemos algo así, con la madre de los métodos. Vamos a tradicionar las cijeritas, que hay un ente de ahí que se llama clove, en inglés. Esto va aportando y va dirigiendo la crecimiento de la planta, para el semiforme, hasta un método de lo más moderno, como el sinir, que simplemente es meter, en lugar de muchas plantas, meter, o sea, en lugar de pocas plantas, meter un montón de plantas, plantas pequeñitas, o en la estación de cero. Luego, nuestros cobollos corresponden a plantas de cijeritas. Si ya los 10, 15 días, que os ha dado el crecimiento, se puede hacer el cero. Y ya otra forma de hacerlo, es un bien este, que es una red, y si las plantas se van creciendo por la red, para que lleven el espacio, ya que tienes toda la madre cubierta de plantas, cuando se me sufrece a su madre, que se me sufrece a su madre, que se me sufrece. ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una. Si me pones algo por abajo de la armada y con la que rechazo, la duda, ¿qué pasa? ¿No? ¿Hace la mente? Cuanto más me gusta hacerte, ¿por qué? ¿Puedo rechazo? ¿En espejo? ¿O pones algo abajo? Lo que pasa es que si un cultivo está bien, ya no tengo llegado abajo. O sea, tú aquí abajo lo digas, si el cultivo lo has hecho bien, lo tiene, así como las paredes, si es importante una buena papel perfectante, el suelo, si está bien, también es muy peligrosa, porque hay. Bueno, siguiente factor, ya empezamos de la luz, que lo pondremos en el aire, que es la humedad, el CO2 y la temperatura. ¿De la humedad? Bueno, pues a ver, que de todo el agua que absorbe las plantas por las raíces, solamente una pequeña parte, lo utilizan a todas las índices. La mayoría, el 90% de esa agua, directamente sube por el tallo hacia las hojas y se evapora en el proceso de transpiración. El proceso que tiene efectos positivos y negativos positivos, pues ese subir, ese evaporarse, crea un flujo de agua, agua con nutrientes que va subiendo, que ayuda a alimentar el agua, porque sigue la planta para alimentarse. Y luego en su proceso de evaporación, le ayuda a la placa a refrescarse. O sea, si uno toca las hojas del motivo, verá que están fresquitas. Eso es eso, la planta está transpirando. Pero tiene efectos negativos. Si esa pérdida de agua es excesiva, rápida, pueden caer raíces, no le den tiempo a reconerlo, y al final se produce un exceso hídrico que pueda llegar a producir la propia planta. Así que habrá que encontrar un equilibrio entre sus ganas de transpirar, ya que cuando transpira lo hace por los estomas, y es cuando ya absorben también CO2, y por otro lado, sus ganas de retener ese agua, que va a ser por el ámbito. Así que esa placa de equilibrar es equilibrio. La transpiración va a depender, como siempre, de muchos factores, temperatura, humedad, viento, todos los contornos en la humedad relativa. La humedad relativa, ¿qué es la humedad relativa? Pues es un número que me dice la cantidad de agua que hay en el aire con relación a la cantidad máxima que podría haber. Y esa cantidad máxima de agua depende de la temperatura. Y además depende de una forma drástica. A más temperatura, más cantidad de agua puede haber. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cultivo, a 40 grados centígrados, temperatura, y en ese volumen, tenemos una cantidad de agua de 25 grados por metro cúbico, pues la temperatura de 40 grados centígrados cabe 50 grados. Lo cual, si yo tengo 25, que cae 50, tendría una mujer relativa de 50 grados. Si yo ese cultivo no lo ventino, ya apago la luz, el cultivo se enfría, baja 25, y ahora lo ventino, la cantidad de agua que hay es la misma, corresponde a que a 25 grados centígrados, la cantidad máxima que puede haber es 25. Con lo cual, si yo el ventino, lo voy a tener es una media relativa de 100%. Es decir, el agua va a confesar. ¿Vale? Así que durante la noche, la temperatura va a aumentar, porque la temperatura va a disminuir, y durante el día, lo que tiene la temperatura reactiva, con efecto de calor de la bombilla, es la disminución.